Amigos de Radio Veracruz y me encuentro con una voz principal de los... Bibis, hola amigos, ¿cómo están? Un saludo para todos ustedes. Oiga, ¿cómo se siente de que está aquí en Orizaba todo el equipo de los Bibis? Muy contento, ¿no? Después de mucho tiempo, de no venir a traer nuestra bonita música por estos bonitos lugares, bueno, es un buen momento para reencontrarnos con este bonito público. Festejando sus 30 aniversarios por ahí en los Estados Unidos, una gran alegría han de tener. Sí, bueno, ya estamos en el mes de octubre, cumplimos 30 años y bueno, vamos a arrancar la gira de los 30 años por Estados Unidos a partir de la última semana de agosto, septiembre, aignaremos. Así es que aquí vamos a andar saludando y llevando nuestra música por todos lados y a festejar. Perfecto, ¿va a haber algunas sorpresas en la producción? Sí, estamos grabando unos temas para festejar estos 30 años y ojalá que podamos llevarles o traerles algo muy bonito. Perfecto, ya para finalizar, un saludo para Radio Veracruz. Hola amigos de Radio Veracruz, ¿cómo están? A los amigos Sergio Ramírez, Cantante Grupo Los Bibis, un abrazo a todos ustedes. ¡Cuídense muchote, cuídense!